Hola papá, feliz día al padre Gracias hija Yo también le digo papu Y esa papá que me escucha más No diga, así que es mi mujer oficial Ay vos papá, eh, siempre con tus mujeres oficiales ¿Y cómo está pasando? Ay, está pasando re bien mi papurri ¿Y qué mierda te preguntó a vos, Zorra? A vos te pregunté papá La verdad estoy pasando re bien, enamorado y feliz Ahí tenés vos, al basura de tu padre Que vos le hacés regalo carísimo Anda como una pendeja que vivía secundario, ahora ha terminado Ay, no me digas de tu mamá, ya apareció No, no me digas que viene la vieja ridícula Ay mamá, por favor, respetá el día del padre ¿Qué mierda se acá? Te da cuenta, te da cuenta lo que me hace Me dejó por esta pendeja que lo único que quiere es sacarle plata Mamá, por favor, se separaron como hace 40 años ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Trabaja para aunque sea O viene de la plata el que me corresponde a mí ¿Pero qué mierda te importa qué hace de su vida? Mirá cómo se viste, mostrando la pancita, la colita Un estilo que él dijo que nunca le gustaba Mirá si yo me he visto así también ¿Y qué te importa cómo se viste ella, mamá? Vos sos más grande No me aguanto hasta cachipelona Mamá, respetá Mamá, no vaya a hacer ninguna locura Mamá, ¿qué está haciendo vos con mi marido? Discúlpeme, señora Él es mi novio Pendeja de mierda atrevida Rompe hogares Resentida, despechada Calla tu pedada No te pongas así que te va a explotar una silicona Eso me huele a envidia Más respeto que podría hacer tu madre Madre, abuela Te voy a agarrar Mira que mamá no cambia más, eh Y a mí me gusta, papá, que vos hagas tu vida y estés enamorado La verdad que estoy muy enamorado ¿Y hace cuánto le conocen? Y hace poco nomás le conozco ¿Y de dónde? Y me presentó una persona que vos conoces Que yo conozco Que vos conocen ¿Quién es? Juan Carlos ¿Qué Juan Carlos? Y... Tu marido ¡Mi marido! ¡Zorra de mierda, cachecaliente, capa macho! ¡Te voy a matar!